Aparece alguien en la vida de la parejita ¡Mira a ver este! ¿Qué te pasa, bollo? ¡Calla! ¿Qué pasó, vino? Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Seguro piensa que se va a casar con el mod ¡Ja, ja! No te pierdas el próximo capítulo de la teleserie ¡Dame tu corazón cholita!